¿Por qué el lifestyle o estilo de vida es un espejismo en un negocio unipersonal? Mira, esta pregunta es muy muy interesante, es porque yo creo que muchos de nosotros empezamos un negocio por dos razones. Por una, queremos ser más libre, pero también normalmente parte del impulso inicial que tenemos al montar un negocio es el tema de controlar lo que estamos haciendo, controlar nuestra vida, ser dueño de nuestras decisiones, está presente normalmente en todos los emprendedores estos dos deseos que son un poco contrapuestos si lo pensas bien. Yo voy a tratar de explicarte por qué, aunque bien es cierto que en las fases iniciales de creación de tu negocio, pues debes estar tú haciendo las cosas por muchas razones que vamos a argumentar ahora. Yo creo que llegue un momento en el que la estructura del negocio unipersonal no es perene. Y básicamente si asumes que estás trabajando en un negocio unipersonal, el único que va a estar presente para resolver todos los problemas que ocurren en un negocio, y créeme que siempre ocurren, no solamente problemas técnicos, sino quejas de clientes, gente con quien has ligado o acuerdo que al final te fallan al último momento, problemas de agenda, hay un montón de problemas que ocurren en los negocios, sí o sí, porque el negocio por esencia es un catalizador de problemas. Si el único que está presente en el negocio para resolver todos estos problemas eres tú, yo te garantizo que sea lo que sea la organización de tu negocio, sea lo que sean de potentes los sistemas que vas a crear en tu negocio con tecnología, no te va a bastar. Y el único que va a tener que resolver estos problemas en un negocio unipersonal, pues es muy fácil, eres tú. El único peringado en tu negocio eres tú, lo cual significa que tienes que dejar de mentirte. El lifestyle o estilo de vida, el trabajar menos, pues todo esto se va al carajo, hablando de forma muy cruda, todo esto es un espejismo, es una dulce ilusión. Vamos, primero nos ponemos en la piel de un emprendedor recién lanzado. Cuando arrancas con tu negocio yo creo que hay varias fases. La primera fase es una fase de descubrimiento. Todavía no tienes claro cuál es el mercado al que te quieres dirigir, ni entiendes lo que son las necesidades de este público. Y es un momento en el que te buscas. A lo mejor estás contemplando varias ideas, varias posibles temáticas para tu blog y hasta puedes hacer varios intentos para tratar de ver cómo te sientes en estos mercados. Y esto es una fase inicial que llamo yo el descubrimiento. Todos pasamos por esta fase. Obviamente a estas alturas de la vida, del ciclo de vida de tu negocio, eres tú el que tira de absolutamente todo. Y nadie puede estar aquí acompañándote a resolver problemas en tu embrión de negocio. Ni siquiera se ha formalizado. En estas alturas es muy probable que ni siquiera tengas blog. Segunda fase es una fase donde recibes confianza. Estás empezando a trabajar, quizás tienes un prototipo de blog, empiezas a publicar tus primeros contenidos. Y empiezas a recibir feedbacks positivos del mercado. Comentarios, cada vez más visitas. Quizás estás vendiendo un producto afiliado de otro compañero blogger en tu nicho y estás llegando. Están llegando los primeros avisos de venta. Haces la promoción también de un servicio online y recibes promociones de ventas. Compañeros bloggers en tu mercado se acercan a ti para hacer entrevistas. Bla, 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 bla. Todo esto es la segunda fase en la que estás recibiendo señales concretos del mercado de que parece que estás haciendo las cosas bien en una de las opciones que tenías en la fase anterior de descubrimiento del mercado. Entonces, en esta fase, de nuevo, estás tú tirando el carón normalmente casi solo. Si realmente tienes algo de presupuesto, puedes tener un apoyo técnico que te ayude a realizar los prototipos que has montado hasta ahora. Y puedes buscar algo de apoyo también editorial, pero es muy raro. Lo normal es que estés tú tirando del cargo. Y luego hay una tercera fase en el negocio en la que realmente ya has decidido en qué mercado te quieres dedicar. Ya has decidido al colectivo de personas que vas a ayudar todo el resto del año de tu vida en este negocio que sí te hace feliz. Ya estás profundizando en las necesidades de este colectivo. Y seguramente, pues, empiezas a vender un infoproducto que, aunque las ventas no sean del todo consistentes en el tiempo y a las alturas de tus expectativas iniciales, pues, tienes ventas. Estás vendiendo cosas. Quizás también estás vendiendo servicios de forma puntual. Es la tercera fase. La fase de maestría en la que realmente ya estás sentado. Ya has tomado tu decisión de plantar tu bandera en este territorio y ser uno de los actores redondes de este negocio. Las fases siguientes, que son muchas más, todas tienen que ver con escalar las ventas. A partir del momento en el que llegas a la fase de la maestría, ya tienes claro que tienes un algo en mano que se está vendiendo. Seguramente se estará vendiendo mal, se estará vendiendo poco. El margen o la rentabilidad de lo que vendes será cuestionable. Pero ya no dudas sobre qué vender. Ya lo tienes claro. Y el mercado te ha dado el feedback y te ha confirmado que eres bueno para vender estas soluciones en el mercado. Con lo cual, cuando hablamos y pasamos en el mundo de escalar las ventas, la única preocupación que debías tener, ya que tienes una propuesta de valor que está generando ingresos, es cómo hago para vender muchísimo más sin tener que trabajar yo muchísimo más. Esto es la clave. Entonces, si entramos en este mundo de la escala, yo creo que tienes que tener muy claro que la tecnología sí te puede ayudar a escalar. Por ejemplo, puedes tener un funnel automatizado con la venta de un infoproducto. Pero la tecnología, sinceramente, por experiencia te lo digo, te va a ser difícil de generar más de 5.000 euros en autopiloto con un blog y un solo infoproducto. Que es imposible. Si tienes varios infoproductos, pues es factible. Hay más personas que lo logran. Teniendo un site project, poco tiempo a la semana, 10-15 horas, y un sistema bien montado, pues pueden llegar a este nivel de ingresos. Ahora bien, ¿son suficientes estos 3 o 5.000 euros al mes para poder realmente cambiar tu vida de forma duradera, reinventarte por completo, cambiar el sitio donde vives, irte a vivir en el campo o ponerte a viajar por el mundo? Yo creo que no. Creo que vas a necesitar algo más de dinero para poder realmente, no tener un estilo de vida de un multimillonario, pero para tener la libertad de viajar de vez en cuando y de permitirte el lujo de no trabajar. Si es que no lo quieres durante un par de semanas o un par de meses. La clave, la clave realmente de escalar las ventas en tu negocio pasa por el equipo humano. De verdad, dale todas las vueltas que quieres. Yo te estoy anticipando un crecimiento natural de tu proyecto de emprendimiento de cara a futuro. Si empiezas a tener las confirmaciones de que lo estás haciendo bien en un mercado, llega un momento en el que no puedes escapar del hecho de querer montar un equipo. En un negocio tradicional sería un problema porque necesitarías buscar oficina, contratar a la gente y empleados. Ahora, en el mundo digital, puedes trabajar con equipos remotos y equipos remotos de freelance. Pero aún así, tienes que montar un equipo para poder ayudarte a escalar ventas. Es muy fácil. Al fin y al cabo, si estás tú solo en el negocio, hay toda una serie de tareas que tienes que hacer. Si en estos momentos estás vendiendo mil euros y que puedes con todas estas tareas, imagínate que tienes la capacidad de pasar de vender mil euros a vender diez mil euros. Tú solo sigues teniendo la capacidad de poder responder a todos los e-mails que te llegan, a los comentarios, crear nuevos productos, hacer la administración y la contabilidad de tu negocio, generar ya las campañas de ventas, hacer networking con otros brokers. La respuesta es no, no puedes hacer todo esto. Con lo cual, si quieres escalar, y es la recomendación que yo te hago, porque un negocio tan solo tiene dos estados, o está creciendo o se está muriendo a fuego lento. Un negocio no está pensado para no crecer. Tendrás que afrontar la creación de Uniquipo, tarde o temprano. Muchos de nosotros nos engañamos pensando en este control de nuestra vida, control de nuestras decisiones, y tardamos demasiado tiempo en soltar actividades que no tienen ningún valor para nuestro negocio y en buscar colaboradores que nos ayuden. El 100% de los bloggers que conozco está de acuerdo con lo que estoy diciendo. El equipo es clave y tardan dos o tres o más años en darse cuenta de que realmente tienen un problema. Y el problema es que sin equipo estás limitando tu capacidad de escala de tu negocio y estás retrasando el crecimiento de futuro de tu negocio. Mientras otros llegan ya con ideas muy claras, con equipos que se monten más rápido y van a ocupar un sitio que te corresponde a ti. Pero por tu falta de toma de decisión y por tu procrastinación en montar el equipo, te vas a encontrar con que, aunque hayas empezado estando más visibles y reconocido que ellos, ellos te van a comer. A partir del momento que sabes que puedes vender algo en un mercado, tu obsesión debería ser el crecimiento más rápido posible. Pero no a costa de horas de trabajo tuyo, ni a costa de tu estilo de vida, ni a costa de un divorcio con tu mujer. No. La solución es obvia. La solución es natural. Eres emprendedor, los emprendedores tenemos como vocación de crear riqueza y también tenemos como vocación de crear riqueza con los colaboradores que nos ayuden. Vas a aprender a delegar sí o sí y cuanto antes lo haces mejor. En 2010, cuando yo arranqué mi ondadura con el blog, con la de Festa del Acuadoado, empecé desde el primer día con dos colaboradores. Tenía a Adolfo, de hecho le paso un saludo, un periodista argentino que me ayudaba en pulir los artículos que estaba escribiendo porque me sentía muy inseguro con mi nivel de castellano y quería a alguien que me revisase estos trabajos. Y Adolfo también me ayudaba a traducir cosas del mundo inglés y adaptarlos más rápido al castellano. ¿Para qué mentirnos? Obviamente que estoy mirando cosas que se están haciendo en Estados Unidos y adaptarlas en el contexto español. Sobre todo al principio que no tenía todas estas referencias, todos estos clientes que me dan testimonios. Yo necesitaba trabajar con materiales, Adolfo me ha ayudado. Y enseguida ha entrado Graciela conmigo como asistente virtual para gestionar temas de correos y mi agenda. Estas dos personas me han permitido acelerar mi crecimiento al principio. Quizás luego, después del despido en 2012, he perdido un poco el foco con el equipo. Y de hecho, 2011, 2012, 2012, 2013 quizás, mi obsesión con el tema del equipo ha pasado para atrás porque me he puesto a vender mucho más y a confirmar. Estaba en la fase de maestría, de decidir realmente lo que iba a ser mi futuro profesional. Y a partir de ahí, desde aquel entonces, cometiendo un montón de errores, me he dedicado a montar mi equipo porque entiendo que mi tiempo no escala. Que yo tengo que tener gente que entienda cuáles son los objetivos del proyecto y que puede aplicar las directrices que estamos definiendo y básicamente tener un equipo que tiene la capacidad de crecer porque a medida que vendemos más, necesitamos a más personas para seguir manteniendo el nivel de excelencia en la experiencia formativa que ofrecemos a nuestros clientes. Con lo cual, si en estos momentos estás pensando que vas a montar un negocio digital para estar tú solo trabajando en este negocio, pues lo dicho, en las fases iniciales de creación de tu negocio, así va a ser, pero enseguida debías preocuparte por montar un equipo porque la única forma de escalar, de forma durable en el tiempo, las ventas de tu negocio es hacerlo con un equipo. La tecnología no te va a resolver del 100% el problema y además tienes que pensar en tu propio estilo de vida, en el hecho de que no trabajes tanto, que tengas tiempo para cuidarte, para hacer deporte, para tener ocio, para irte de fin de semana y si quieres no trabajar durante un mes, debías poder hacerlo porque eres un emprendedor, eres un ser altamente creativo y necesitas tiempo para recargar baterías. Chicos, esto es un maratón y de hecho es un maratón cada semana. Con lo cual, cuídate mucho porque el riesgo de quemarse es importantísimo y de hecho conozco a muchos emprendedores digitales que han logrado muy buenos resultados económicos pero que han fallado en definir su estructura para escalar tanto en tecnología como en equipo humano y se han terminado quemando y los proyectos están medio abandonados. Con lo cual, lo siento, pero te aviso desde ya, no te creas que hay un futuro bueno y positivo en crear un negocio unipersonal en el que el único que está trabajando en este negocio eres tú porque si es así, básicamente tendrás que hacer tú todo el trabajo sucio en tu negocio y créeme que son muchas horas acumuladas. Con lo cual, cambia el chip y desde el principio ve considerando la posibilidad de construir un equipo remoto poco a poco. De nuevo, los negocios digitales son superiores y te permites crear equipos de colaboradores que trabajan desde su casa con sus propios materiales y su conexión a internet y tú tendrás que pagar el coste para que estas personas se pongan a trabajar de forma duradera y consistente en el tiempo para tu proyecto, ¿vale? Esto es discusión para otra pregunta respondida más adelante, pero no, no es una buena idea estar tú solo en tu negocio porque si estás tú solo en tu negocio sencillamente no habrá lifestyle.